Amigos, ahora sí, con Pozo Mordo, chivones mexicanos, Barbie Diminuta, recién tuvimos al verdulero y ahora tenemos al carnicero viejo. Quiero mandar los saludos para los vikingos. ¿Otra vez los vikingos? ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? ¿Alguna suerte de amor con los vikingos? Soy el perreco de la horda. Bueno, la horda. El terror de Guantanamo, el único, el indiscutible. ¿Qué más sabe de este esporte? Oh, si quieres. Oh, ya con amenaza, te voy a comer todo. Bueno, amigos, se espera una gran partida. Viche, guaco, su limanga, cigallo, las de trozo y las de sale. ¿Viste bucefalo? Ojo, bucefalo. Oh, ¿qué hace? Miralo. ¿Qué hace el retrogrado? El retrogrado, mirá qué. Ojo, Viker Fully. Bueno. Bueno, las cosas en dónde van, terror. Ya no voy a lo que voy. El guantanamero. Ya no voy tarde. Las cosas en dónde van. Pará. Dame un minuto. Dale un minuto de silence. Dale un minuto de silencio. Si. Ese es un asunto que... Un asunto patrio, ¿no? O sea que fuimos ahí para nada, terror. Vamos. Acá, bucefalín. O sea, bucefalín. O sea, bucefalín. Muy bien, terror. Defendiéndose de esos burros. Uh, al hongo. Ahora sigue. Esta va a ser... De achaitiza. Vamos, cárnico. Sí, sí. Claro, claro. A ver quién llega primero. Sí. Eso es tarde. Bueno, se fueron todos los burros. Bueno. Obligue. Este burro, niñas. Obligue. No, claro. Voy a beber una cosa. Como que es de pieza. No veo bien. ¿Tenés que mirar para afuera o para adentro? Más fácil mirar para adentro, me parece. ¿Qué es? Yo digo. ¿Contar las piezas afuera? Jejeje. Es nuevo eso. Es un experimento de los castros. Eso siempre, viste, que se ha innovado mucho. Y no comió. No, no puedo. Es un experimento. No puedo, tú no bebes tú tú. No comió. Bueno, no va a comer. Acá los problemas son grandes ahora. Grandes problemas en pequeños lugares. Va a ver qué guapiar. ¿Ullón irás? Sí, sí, sí. Guapiar, guapiar. Uh, qué lance. Si lance lo del caballero del dragón. Bueno, acá tengo cositas. Sí, tengo. Tengo muchas cositas. Por ejemplo, esta. Y el lance se mantiene. Sí, el lance lo del caballero del dragón. El lance se mantiene. Fue buena aterroresa. Por lo menos lo hiciste pensar. Fue buenísima. Es buena, es buena. Fue buenísima, no buena. Es buena, es buena. Mirá todo lo que pensó. No, no es buena, es buena. Será buena. Será buena. Sí, es buena. Problema para el caballero ahora. No, 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 no. Ahí. Muy bien. No. Sí, 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 es buena. Si no hay otra, no hay otra. El problema es que él sigue en problemas. El problema es que él sigue en problemas, ¿no? Sí, ese es tu problema, que él sigue en problemas. Bueno, ya te empezaron a conversar. Un jaquecito, y qué jaque. Este jaque no tiene ni nada. Sabes que es nada. ¿Y bueno? No, tiene que pensar mucho, ya. Tiene que pensar nada. Eso se fue. Déjame ver, quiero que se vaya. Él tiene dos pies, ahí sigue con su problema. Él sigue con su problema. Él sigue con su problema. Él sigue con su problema. ¿Y no come el alfile este otro monstruo? No puedo. Tiene su cosa. Ahora sí puedo. Y es la misma posición que hoy. No, pero pará, pará. Están dos jugadas, ¿no? Yo como. Yo como. Ya acabo, amigos. Ha sido una gran partida. El mismo. Cegado por la posición. Ah, no comite. ¿Y qué crees que coma? Cegado por la posición, amigos. Bueno. Decide si hay que comer o por eso lo estoy poniendo. Ah, bueno. Ahí me tomó. Eh, cayó, mamá. Ahora sí. Un nuevo capítulo de mentes. Mentes enfermas. Se ha derrumbado, se ha derrumbado todo. Ha caído, mamá, la volada. ¿Podrá, mamita? Nada. ¿Nada? Sigue resistiéndose el carnicero con la mugre que le queda. Nada. Dame las bases. Nada. Más comida. Uh, cayó todo. Nada. Nada. Oh. Nada. Todo, todo ha caído, amigos. Le queda un muguroso caballo. Acá. Ya ni eso. La lucha por la pirateada. La asquerosa pirateada. Se nos va el carnicero. Se nos va el carnicero. Se nos va el carnicero prendido fuego. Muy bien, viejo. Muy bien. Terror. Viene ganando el terror duro, eh. No. No.